de Los Ángeles y también Cheslor fue recibido junto a los Royals de Kansas City y todo el equipo que fue el campeón de la Serie Mundial que no iban a la Casa Blanca desde 1986 en el 85 habían ganado la Serie Mundial pero como se va un año después a la Casa Blanca el presidente Barack Obama recibió después de tantos años a los Royals que repitieron el campeonato en la Serie Mundial el año pasado y los recibió